Caravana Mesoamericana para el buen vivir de los pueblos en resistencia Dejala que se filtre al fondo de la tierra, que el bosque la conserve y el río te la devuelve Estamos en la colonia Nueva Esperanza, Cacerío Santa Rita, a 6 kilómetros de la frontera Puente Arce o La Hachadura Y aquí en la región, zona sur de Aguachapán, tenemos el cultivo de café, caña, maíz, frijol Y la zona playa tiene la pesca, que de eso viven las personas En la zona alta tenemos lo que es el bosque El Imposible Y aquí en la zona de Santa Rita tenemos lo que es el bosque Santa Rita El agua para nosotros es un vital líquido que se está perdiendo por lo del cambio climático Una de las problemáticas que vivimos aquí en las comunidades rurales Más que todo es el problema del agua, especialmente en los ríos En el tiempo del verano, la época seca, la mayoría de los agricultores arriba Podemos llamarle la zona alta, le hacen represa en el río del cual Pues la zona baja ya no es beneficiada con el agua Quizás muestra de eso podemos mostrar o ver que hay ríos Por ejemplo, tenemos el río de San Francisco Menéndez Que supuestamente viene de un lugar muy caudaloso donde hay mucha agua Pero aquí al paso de la carretera ya no hay agua, está seca Y venimos tiempos difíciles porque estamos viendo el año antepasado Y este que acaba de pasar, resecos A donde no ha habido invierno Por lo menos nosotros de la comunidad del Martillo No hemos sacado un 5% de maíz Significa que un 95% está perdida la maíz Ahorita lo que estoy pensando es sembrar unas matitas de hortaliza Para ver de qué manera me ayudo Porque la pobreza sigue pues grave para la familia y para nosotros Hay un problema de que no hay una regulación del agua Mucho agricultor pues toma el agua del río La agarra en cantidades grandes y nadie le dice nada Es una de las problemáticas de las cuales a nosotros sí nos afecta Aquí en la comunidad porque precisamente a nuestra área natural El bosque tropical que tenemos incluso no llega agua Tenemos un problema que para poder retener la especie del caimán Hay que tener que hacer una represa artesanal con gente, con manos de obra Para que los animales no se nos vayan Ya que es uno de los medios atractivos para que nos pueda venir turismo aquí a la área Y podemos ver también los mantos acuíferos ya no son como antes Realmente porque verdad pues ahora podemos ver que en la época seca acá Mucha familia que tiene pozo artesanal incluso su pozo se le seca Una de las problemáticas es de que hay mucho pozo de puntera que nosotros la llamamos Donde se extrae agua las 24 horas, todo el día y toda la noche Para regar plátano, para regar caña, para regar potreros Se le dan un montón de usos al agua Pero podemos ver que eso está afectando al manto acuífero Porque el agua cada día se está consumiendo más Hace quizás como unos 10 años Pues llegamos a lo que es el monocultivo Que está la caña de azúcar, el maicillo Que se siembra más para lo que es el ganado Y el pastaje del ganado Pero lo que más afecta es la caña de azúcar El cultivo de la caña a nosotros nos afecta por varias partes Una es de que en la época de invierno Le aplica un herbicida, un madurativo le llaman ellos Eso lo aplican con avión Para que la caña se madure pronto Para que ya no crezca y que comience a endulzar la caña Pero realmente eso es un gran contaminante Que nos está contaminando Todos los cultivos de alrededores como el plátano Árboles frutales, todo lo destruye Porque es realmente un herbicida Un químico que mata la planta No es que han parado de hacer esto Se ha minimizado, digamos, por las luchas que se han tenido Porque se ha hecho el investigamiento De cuánto afecta a los químicos Cuáles son los productos más venenosos Que más peligrosos Pero aparte de eso Todavía se tiene la avioneta regando Que se ha dicho que no, vea Ese es el primer impacto que nos da la caña Luego, cuando se quema Cuando se quema podemos ver que muchos animalitos Ocupan la caña como su hábitat para vivir Muchas, muchas especies de animales Mencionar que nosotros Rosando caña hemos encontrado En la época que había venado cola blanca Pues encontramos venados quemados allí El mapache, el tacuacín Mucha especie de animal se quema El día de la quema Precisamente nosotros tenemos cañales Que lindan con lo que es el área natural Y podemos ver que se ha tratado Con los dueños de los grandes cañales Que se haga una ronda de 10 metros de ancho Cosa que no se puede lograr Ellos queman a la hora que quieren Y cuando quieren Entonces eso realmente a nosotros Nos ha ocasionado mucho daño aquí en la zona Sabemos el daño que le estamos calzando Como cañero al medio ambiente Y quisiera pues decirle a mis compañeros Cañeros de que podemos tomar Otras alternativas Como hacer caña pues Y eliminar la maleza de forma manual O sea buscar trabajadores de la zona Para que no echemos ya Las cantidades de herbicidas Que estamos acostumbrados A usar en el cultivo de la caña De hecho verdad Yo ya lo estoy haciendo Estoy intentando usar El menos químicos que se pueda Echar a la tierra Ojalá estemos dispuestos A tomar esta iniciativa A todos mis colegas cañeros Países industrializados Los ríos han saturado Los bosques no han respetado El clima han trastornado Por eso están aquí Con refresas y minería Matando bosques y ríos Con tanta porquería Agua Agua potable Tú eres la vida Corredirte Este río hace unos 20 años Era rico Tenía una abundancia de agua inmensa Lo cual ha bajado un nivel bastante Desde la tormenta que pasó en el 82 La primera especie que desapareció Fue el llamado cacarico Un chacalín así Carapachudo Para ese ya no existe Luego venimos sufriendo El problema de la gente Que venenea los ríos Lo que ellos hacen Es poner gotitas de veneno Hacia el agua Matando el chacalín Cangrejo Luego barbasquellan el río Eliminan toda clase de especies Lo que es pescado El río Paz por ejemplo Ya no corre por el caudal Donde corría antes Pues verdad Por la verdad De que La deforestación Que se hizo masiva A sus alrededores Eso obligó al río Tirarse por donde él quería Y no por donde tenía el caudal Entonces Mencionar que era un río caudaloso Que llegaba hasta A la voz de monte Todo eso Pero ya no llega Pues precisamente Porque El agua la debían Por muchos lados Vemos que ya en la época De verano por ejemplo El agua dulce Ya no entra a los manglares Del cual pues Podemos ver que hay especies Que sobrevive Con el agua dulce Que entra de los ríos Y eso es uno de los problemas Que está afectando Toda la zona costera Toda la playa Bolemonte, Garita, El Zapote De la barra de Santiago De los cuales mucha gente Está sufriendo Porque muchas especies Están muriendo Acordémonos que la salinidad Viene avanzando mucho Para la parte dulce A raíz de que el agua dulce Ya no está entrando Como entraba antes Si nosotros Hemos sobrevivido Siempre de la pesca De los palmeros de coco Pero hoy Con esto que tenemos Que no llega El agua del río Paz Estamos perdiendo Todos los cultivos De plátano Milpa, arroz Sandilla, melón Tomate, chile Todo eso Hemos cultivado De eso Hemos sobrevivido Aquí en el placerío Playa Bola de Monte Estamos sobreviviendo Una vida bien crítica Porque aquí la pesca Consecuencia La agua del río Paz Que no llega aquí No hay pescado El pescado se ha retirado Y no tenemos agua Para tomar El líquido vital Se terminó Aquí Es agua salada Y por eso Es que los cultivos También se están secando Son 21 comunidades Que están fracasando En todo eso Y aquí estamos Bastante mal ahorita Uno de los problemas Que estamos teniendo Es legalmente Con la deforestación Sabemos que En el invierno En la época lluviosa El agua pues El agua lluvia Que cae No se absorbe Porque De verdad pues Hay mucha deforestación Se está oracionando La tierra Y el agua Se está yendo Para los ríos De los cuales Está afectando Que incluso Nos han dado problemas Hasta de desastre Pero en la época de invierno Se ha tratado Con el gobierno local O sea Con el alcalde De ver si hay una ley Que regule todo eso Han habido mesas De trabajo Verdad Las comunidades Han pedido Esa ayuda Pero lamentablemente No se ha podido lograr Pues esto lo dirían De cuidar más Pero este es un grave problema Que aquí viene cualquiera Corta el árbol Que le gusta Lo hace leña Hace la madera Y se lo lleva Y no sembramos Otro arbolito más Y yo le diría Que Bueno retaría A los vecinos De nuestra comunidad A pensar en eso En reforestar Nuestros lugares Porque de esa manera Le estarían dando vida A qué A los mantos acuíferos Abundaría el agua En nuestro río Una La otra No habería la sequía Que estamos sufriendo ahorita Entonces necesitamos Reforestar Que vengan proyectos De reforestar No destruir Ahorita los encontramos En lo que es A donde emboca El río De agua fría Al río de paz A donde se rumora De que se va a construir Una cortina O una río eléctrica En este lugar Tenemos conocimiento Que hay un esfuerzo Por parte de los gobiernos De El Salvador Y de Guatemala De construir Dos represas En la ribera Del río paz Que pasa Entre El Salvador Y Guatemala Este proyecto De la construcción De las represas Que estamos mencionando En el ribera Del río paz Tienen alrededor De 20 años De estarse perfilando Es decir Viene construyendo Se han hecho estudios De factibilidad En las En el terreno En los espacios Que van a construir A las represas Y hasta el momento Lo que ha sido Es que en estos Dos gobiernos De izquierda Que hemos tenido El tema Ha bajado de perfil Es decir Las organizaciones No reportan Una amenaza latente En los próximos años Pero si está En la mente De varias gente Y sobre todo De algunos gobiernos El construir Estas represas Lo que si sabemos Son los impactos Que van a haber El primer impacto Va a ser Para el bosque El imposible Que va a ser Impactado directamente Negativamente Para el río Que va a ser impactado Negativamente También Debido a que El flujo de agua O la cuenca De este río Va a manifestarse Diferente Completamente Cuando tengamos Las represas Construidas ahí Entonces Hay un problema De las comunidades Porque ya alzaron La voz Ya hemos movilizado Gente en este tema Y si este proyecto Continúa En la mente Y en los planes De construirse En los próximos días De seguro Que va a haber Una reacción fuerte También De las comunidades Organizadas Por eso Necesita Que la gente La defienda La cuide Y la proteja Que a sus nietos La herede El agua No se vende Ni se colonializa Por la vida Se defiende No se privatiza Siempre hemos soñado Con buscar soluciones Que beneficien Nos beneficien a todos Sobre todo a las comunidades A las cuales hacemos uso Del vital líquido Que es del agua Pero una de las cosas Que estamos luchando Y que eso está en proceso Es que estamos Se han metido piezas De correspondencia Al gobierno central Para que nos aprueben Una ley Que se llama Ley de agua Se ha logrado mucho ya Porque hemos logrado Integrar La mayor cantidad De comunidades Para que juntos Hagamos una lucha De las cuales Nos ha tocado Que ir incluso Hasta San Salvador Hacer manifestaciones Hacer huelgas Allá En la asamblea legislativa Aparte de eso Nos relacionamos También Con lo que Es la gente Que está luchando Por la represa Que van a construir En el Chaparral Que es otra represa También Está la lucha También Por Con El río Jiboas Por Este Hacer la Borda Del río Paz Y La borda De lo que es El río Jiboas Entonces Este Nosotros Cuando hacemos Un cierre de calle Aquí Los compañeros Hacen también Cierre de calle Allá Y Entonces Relacionamos Una 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 Vinculación Que No es nada Agradable Para Para el gobierno Pero luchemos Por lo que Estamos Sufriendo Y que No bajemos La guardia En ningún momento Porque si nosotros Nos paramos Entonces Los que están Arriba No van a Escuchar nunca Agua 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 potable Cuida Dijera O Guadubida 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 Gracias.